El saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente, en esta ocasión para desearle a cada uno de ustedes, a cada una de las familias sanvicentanas, una feliz navidad y un próspero año nuevo. Que la armonía, el amor y la paz estén en cada uno de sus corazones, en cada uno de sus hogares y en cada una de las comunidades a las que pertenece. Y que el próximo año, a pesar de las dificultades, tengan la fortaleza para permanecer siempre unidos en familia. Un saludo cariñoso de Jaime González, alcalde.